Gaviria Sira lanza el ristre contra Petro en convención liberal. La próxima semana se realizará la convención del Partido Liberal, cuyo jefe único es el expresidente. Cargas de profundidad. La próxima semana se llevará a cabo la convención del Partido Liberal. Desde ya se advierte que el jefe único de esa colectividad, el expresidente César Gaviria, pronunciará uno de sus discursos más críticos contra el gobierno Petro y muy seguramente le pedirá a la bancada parlamentaria y la dirigencia de las Toldas Rojas que el partido salga de ese veto con una decisión tomada. El cambio inmediato del estatus del partido de gobierno a partido independiente. Si bien se dice en los corrillos políticos que el gobierno a través de ministros como Juan Fernando Cristo, titular de la cartera política, ha tratado de limar las perezas con el grueso del establecimiento liberal, la posibilidad que el partido continúe en las filas oficialistas es casi nula. Por el contrario, un grupo no menor de senadores y representantes a la Cámara no solo son partidarios de que el liberalismo salga oficialmente de la coalición gubernamental, sino que se pase directamente a la oposición. Estos parlamentarios consideran que el desgaste gubernamental, la impopularidad de Petro y la accidentada gestión son un lastre muy peligroso para cualquier partido que busque tener un buen desempeño en los comicios presidenciales y el Congreso de 2026.